de la vida. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo sigue? Tiene un poco de fiebre, pero es normal siempre y cuando lo suba. Le mandé a preparar una infusión de raíz de añil con árnica para que se le baje. ¿Se va a componer? Si Dios así lo dicta, sí. Yo sé que no quiere que nadie sepa, pero tampoco Hipólita. Se lo preguntaré cuando despierte. ¿Se lo mencionaste a tus padres? No los he visto. Confío en la discreción de mi mamá, pero de mi papá no sé. Mejor no se lo menciones. Va a ser difícil esconder que Luis está aquí. Tendremos cuidado. Me gustaría ir a la iglesia a rezar por él. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. . Pero... sí. No, no, no. ¿No? ¿Qué se fue? Sí, me dio pena. Te voy a confesar algo. No sabes lo que hubiera dado por que Diego fuera como Luis. Hace mucho que lo sé, por eso sigo insistiendo en Rafael. La criatura es igualita a su padre. Igual a su abuelo. No, no podemos permitir. ¿Te dijo Luis que se iba a ir de viaje? No. Acabo de recibir esta nota de Cristóbal donde dice que se fue, pero ni siquiera dice adónde ni cuándo va a volver. Te juro que no sé nada. ¿Le dijiste algo? ¿Lo ofendiste? Por supuesto que no, al contrario. Insistí en que él es parte de esta familia. que lo queremos. Yo no tengo la culpa de que se haya ido. Pero tampoco te importa. Por favor. A lo mejor quiso estar solo para pensar, pero volverá y así será. No debiste decírselo. Mejor te hubieras callado y todos seríamos mucho más felices. ¿Me permites unas palabras, niña? ¿Qué quiere? Solo son unas preguntas. Sé que has estado viendo a la señora Victoria. Pero no conozco a ninguna señora Victoria. Claro que la conoces. Te defendió aquí mismo, mi hijita. Ella era la señora Margarita. Ya se lo dije. También las vi en el parque. Tú hablabas con ella y doña Isabel con una mujer velada. Se llama Sara, ¿verdad? No sé de qué me habla. Por supuesto que sabes. Te pidieron ocultar sus nombres, ¿verdad? Doña Isabel, ¿qué tiene que ver con ellas? ¡Contéstame, cuincla! ¡Muéltela! ¡Tú no te metas! ¡Claro que me meto! ¡No te atrevas! ¡Sí que me atrevo! ¡Por supuesto! ¡Hace mucho que tengo ganas! Su excelencia te va a correr. No soy Andrés. Y tampoco trabajo para tu patrón. ¿Qué quieres? ¿Espada o punto? Sería demasiado fácil. No, no. Adiós. ¡No! ¡No! ¡Dépáralo! ¡Dépáralo! ¡Niña! ¡Máñanos! ¡Doña Isabel, cuidado! ¡Ya! ¿Qué piensas? ¿Para qué? Don Gasca estaba molestando a la niña. Ya, espérame. Despídese de tu trabajo y tú también, imbécil. El único que se larga en este mismo momento eres tú. Señora, mis respetos, pero yo trabajo para su excelencia. Me vale un pito. ¿Por qué están peleando? ¿Qué sucede aquí? Quiero que corras a este engendro ahora mismo. No quiero volver a verlo en el palacio. Te faltó al respeto. Me desagrada profundamente. Fulta, corretor. ¿Qué hiciste, idiota? Perdone, doña Juana, pero tampoco puedo permitir que me falten. ¿Quién te faltó? Marcos. ¿Por qué? Yo estaba hablando con la señora Marina. ¿A la casa? Sí, señora. ¿De qué estabas hablando? Pues quise averiguar cosas obedeciendo sus órdenes. ¿Cuáles órdenes? Lo que me pidió de la poderosa. Ya le dije que vi a doña Isabel y a Marina hablando con ellas. ¿Y qué te dijo? Nada. No hubo tiempo. Lo que pasa es que creo que la mujer velada se llama Sara de Oviedo. Y la otra es su hija, Victoria. Sé que hace años en la capital, doña Victoria fue acusada de asesinar a su marido, el hermano del inquisidor general. Desde entonces ha sido buscada por ese asesinato. Previnieron a todo el mundo de no decir que Luis está aquí. Sí, a todos. Hermano, escúchame. Necesitas tomar esto. Quiero ver a Hipólita y a mi hijo. Está bien. Está bien, pero toma el remedio. Todo. Todo. ¿Cómo sigue? Le subió la fiebre. Quiere ver a Hipólita y a Rafael. Quiero ver a Hipólita y a Rafael. Buenos días, Cristóbal. Buenos días, Hipólita. Adelante. Adelante. Gracias por haber venido. No te puedes ir. No nos puedes abandonar. Eres mi roca. Y Rafael y yo te necesitamos. Además, te quiero. Te amo con toda mi alma. Escuché. No los voy a abandonar. No puedo. Es más fuerte que yo y Dios lo sabe. Voy a salir de esta y... Y me los voy a robar. Es una promesa sagrada. Te creo, Luis Manrique. Isabel. Isabel, ¿a dónde vas? A ver a Cristóbal. Quiero saber a dónde se fue Luis. Yo también. Va. El coche y mi caballo. Vamos juntas. Está bien. No creas, estoy preocupada. Un poco tarde, ¿no te parece? Isabel, por Dios. Dejemos a un lado las hostilidades. Aunque no me creas, quiero a Luis. Entonces, don Luis no le avisó que se iba a ir. No, y me extraña. Siempre nos avisa. Además, ¿con quién se fue? ¿Nunca viaja solo? No. ¿No ha visto a Andrés? No. Debería de... ¿Por qué? ¿Por qué hablando se emplea la gente? Pero algo tiene que haberte dicho. Que se iba solamente. ¿Te contó que no es hijo de Juana? Sí, me lo dijo. ¿Y por eso se fue? Tal vez, don Isabel, tal vez. Pero va a volver. No lo sé. Ya ves. A lo mejor lo hemos perdido por tu culpa. Por Dios, deja ya de atormentarme. Te dijo a dónde iba. Pero es absurdo cómo se larga así, sin decir nada. ¿Cuándo se marchó? ¿Anoche? Sí, anoche. ¿Con Felipe? Sí, no, con Felipe no. Entonces, se fue solo porque Marcos está aquí. Pero, ¿cómo se le ocurrió? ¿Se volvió loco o qué? Seguro que estaba delirando por la fiebre. No, Aba. No es la primera vez que me lo dice. Te robo a Rafael y a ti y nos vamos. Es que lo quiero. Esa es su desgracia, niña, haberse enamorado de un hombre que no es su marido. Voy a ver a dos Maraquías para tratar la inversión de los nuevos plantidos. ¿Me dijiste que solo ibas a hablar con Luis? Diego dice que no tiene nada que ver. Que se va a retirar de los negocios y la familia porque... No es hijo de doña Juana, es un recogido. ¿No te sorprende? No, mi hermana me lo dijo en la mañana. Lo que sí me sorprende es que Diego te lo haya soltado con tanto desparpajo. Igual que me contó lo de doña Esperanza, así es. Es un ser nefasto. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y aún así eres su amigo? Por lo menos es sincero. No como otros que fingen todo el tiempo. Al rato nos vemos. ¿Por qué no se da cuenta que Diego es el único perverso? El que finge es él, ¿no, Luis? Ay, niña. Usted sí que está bien encandilada con ese hombre. No estoy encandilada. Si lo que me doy cuenta de quién es quién. Y si dice que no va a renunciar a mí, yo tampoco voy a renunciar a él. Hasta el fin del mundo me voy en el momento en que él lo quiera. Eso lo dice ahora porque se conduele de su suerte. Pero cuando se le baje el sentimiento y lo piense mejor, no lo va a hacer. Cuando llega mi alcorada, cuando voy a renacer, ir desafiando al destino, abre un mundo para mí. ¡Suscríbete al canal!